Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Epa! ¡Para que lo bailes con Talío, el rey de la cumbia! Hoy no quiero verte llorando a la hora de mi partida Hoy no quiero verte llorando a la hora de mi partida Porque sabes que te quiero, que hoy tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que hoy tú eres toda mi vida Báilame cumbia, cumbia, báilala, gozame cumbia, cumbia, báilala Báilame cumbia, cumbia, báilala, gozame cumbia, cumbia, báilala Y esto va para todos mis amigos del Distrito Federal Báilame cumbia Hoy no quiero verte llorando cuando yo bailo la cumbia Hoy no quiero verte llorando cuando yo bailo la cumbia Porque sabes que es mi vida, cantar y baila la cumbia Porque sabes que es mi vida, cantar y baila la cumbia Báilame cumbia, cumbia, báilala, gozame cumbia, cumbia, báilala Gózame cumbia, cumbia, báilala Máilame cumbia, cumbia, báilala Máilame cumbia, cumbia, báilala Máilame cumbia, cumbia, báilala Máilame cumbia, cumbia, báilala